Tira la pelota abierta, centro zurdo, se desvía, cae del área, la bajaron, matía, gol, 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 gol de Belgrano de Albert Rigol Pirata Matías Matías como en tantas noches de gritos en este estadio como tantas noches que bajan y vienen a mí una imagen detrás de la otra aquel flaquito de judo que vino a gambetear a lo que se le pusiera al frente Matías Suárez como en tantas noches piratas como en tantas noches de amor Oreja Oreja nada como estar en casa ven y abrazame Oreja lo empata Belgrano Matías Suárez con la de fachatez y con la calidad de siempre como tantas noches otra noche para rescatar Belgrano Matías Suárez en casa Oreja nada como estar en casa lo empata Belgrano en la agonía del partido Belgrano 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 Gracias.